¡Viva la victoria de Mucuritas! Adán, comparte con nosotros el calor de Mucuritas. Camarada Adán Chávez Frías. Bien, buenas tardes, Presidente. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Primero que nada, no sabía que había visto el momento de la cantata, porque no lo pasaron en vivo. Si hubiese sido en vivo, se lo iba a dedicar. Ahora lo hago, ya que lo vio. Bueno, porque el domingo pasado usted pidió que Escalona y yo cantáramos, pero no apareció el arpa. Entonces, por eso, ayer se la dediqué. No lo dije en el momento porque no era en vivo. Pero entonces, Presidente, fíjense, ese acto y una buena parte de lo que usted ha estado mencionando, de lo que se ha comentado, yo diría que es la espiral de la historia que sigue tratando y ejecutando todos estos procesos. Porque Mucuritas, 200 años de esa gloriosa batalla, representa el valor de nuestro pueblo, de nuestros guerreros, de nuestras guerreras. Hay que reconocer, como decíamos ayer en el discurso, el valor, el genio militar de ese primer país. El país vencedor de Mucuritas y de tantas batallas. Pero también, haciendo ese hilo histórico, ayer en el discurso mencionábamos rápidamente que precisamente cuatro días después de la batalla de Mucuritas nacía Ezequiel Zamora, el primero de febrero. 200 años se van a cumplir en pocos días, dentro de tres días. ¿Y cuánto daño le hizo la traición de Páez al proyecto bolivariano? Que 40 años después estaba Ezequiel Zamora enfrentando al general Páez, al segundo Páez, al Páez que traicionó a Bolívar, al proyecto bolivariano. Así como Santander ejecutaba la misma traición en la Nueva Granada. Esta oligarquía a la que usted hacía referencia, presidente, a la que pertenece el vicepresidente actual de Colombia, esa oligarquía que ha estado gobernando al pueblo colombiano desde esa traición santanderista, bueno, viene de allí. Es la oligarquía que traicionó a Bolívar. Estos son los tatarabiznietos, los tataranietos de esa oligarquía. Aquí en Venezuela, afortunadamente, ha sucedido un proceso diferente. Y el pueblo colombiano, más temprano que tarde, será libre. Sin que nos acusen de injerencistas, ese pueblo que ha venido luchando también como el pueblo venezolano, será libre de esa oligarquía definitivamente. Aquí entonces, bueno, decíamos, 40 años después de la traición a Bolívar, estaba Zamora enfrentando al segundo Páez, a Páez y sus lacayos, al Páez que se vendió a la oligarquía del momento. Y así continúa el hilo histórico de nuestra patria. Muchos sucesos, nuevos intentos de libertad, hemos dicho, victorias, pero también derrotas, traiciones, y llegamos al 23 de enero del 58. Gran triunfo de la patria dirigido por Fabricio Ojeda, que era el presidente de la Junta Patriótica. Después de esos triunfos, nuevas traiciones, nuevas derrotas, y por eso Fabricio fue a las montañas, y por eso se organizaron las guerrillas, las gloriosas guerrillas venezolanas. Con victorias, pero también con nuevas derrotas, fue asesinado Fabricio, como tantos otros. Y bueno, y seguimos en esa espiral de la historia, y llegamos al 4 de febrero del 92. Por eso el proceso venezolano ha sido muy diferente al proceso colombiano, podríamos decir lamentablemente, para el pueblo de Colombia. Pero ellos siguen su lucha y cuentan con nuestro apoyo. Repito, sin que nos acusen de injerencistas, pero somos el mismo pueblo bolivariano. Así que, a 200 años de Mucurita, todo esto permite que sigamos apostando, aquí en Venezuela y en el continente, por la consolidación de ese proyecto integracionista, de unión verdadera del padre libertador. Y permítame agregar, presidente, dado que también se cumplieron 120 años del cine venezolano, que tenemos que, parte de los proyectos, en pocas horas, porque son horas, le vamos a hacer llegar algunos planes ya para reimpulsos de lo que tiene que ser la revolución cultural, y dentro de ello, proyectos a través de la Villa del Cine. Y estaba aquí oyendo y pensando en toda esta espiral de la historia. Uno de los proyectos que debemos comenzar a organizar es que hagamos películas, porque el cine es una gran herramienta para la formación, para la revolución cultural, como lo es el teatro, y tantas otras de nuestras manifestaciones artísticas y culturales. Bueno, películas que muestren, precisamente, cómo fue la traición de Páez a Bolívar, al proyecto de integración, y, por supuesto, la traición de Santander, que fue la unión de esos dos traidores, la que impidió el desarrollo, la implantación definitiva de la Colombia, de Bolívar, que viene desde Miranda, como usted recordaba, ese proyecto que luego se denominó la Gran Colombia, para diferenciarla de lo que es hoy Colombia, que en aquella época era la Nueva Granada. Cómo fracasó ese proyecto de la Colombia mirandina, bolivariana, por la traición de Santander y Páez. Una película donde, por ejemplo, o varias películas saldrían allí, pero hablando y reconociendo el trabajo, y cómo la revolución bolivariana ha venido rescatando el cine venezolano, todo lo que hemos logrado, y también, bueno, lo que hace falta reimpulsar. Película donde un guión podría elaborarse. Estaba recordando al general en su laberinto, esa hermosa obra de García Márquez, un gran colombiano, miembro del pueblo colombiano, que sigue luchando por su libertad y su soberanía. Por ejemplo, presidente, para mencionar así rápidamente algunas cosas, compartir algunas reflexiones. Muchas gracias. Gracias, camarada Adán Chávez Frías, Adán Coromoto. Efectivamente, estamos en los cientos, conmemorando los 120 años del cine venezolano. Bueno, y hay que asumir tantos retos desde el cine. El cine venezolano, con la fundación Villa del Cine, y con las inversiones que ha hecho nuestra revolución, ha crecido más que nunca. En todos los sentidos, en todos los sentidos, ha crecido.